... Vamos a seguir hablando del sí es sí y sus efectos, vamos a hablar de los problemas de vivienda y cómo se solucionan y quién tiene mejores alternativas, vamos a hablar de las pensiones, vamos a hablar del empleo, de cómo va la economía, pues depende de la conversación que se instale, es probable que eso influya en cómo se redibuje el mapa electoral. Pues hay no menos de 19 circunscripciones de cara a las generales, donde yendo divididos, sumar y podemos, pues pueden facilitar escaños a Vox, pueden facilitar que sume la derecha y la ultraderecha clarísimamente y que se pierdan bastantes escaños en el espacio de la izquierda. Podemos tendrá que asumir que ese movimiento está conformado por muchas más patas, que hay otras formaciones que tienen que tener a su vez un protagonismo y un peso especial, o si no, también digo, fracasará. Y si fracasa, fracasará Podemos también. Yolanda Díaz tiene la oportunidad de darle una coherencia ya inmediata y práctica al mensaje que hizo en la presentación de su proyecto en el Magariños, que llevaba ese eslogan, digamos, de la política útil. Pedro Sánchez, ¿qué hace? Lo que en cada momento cree que debe hacer este último año, sin presupuestos podría estar gobernando, podría seguir gobernando, sin haber llegado a ningún acuerdo y, sin embargo, consiguió pactar los terceros presupuestos con esa coalición de gobierno, que eso creo que es un mérito que no se le puede negar a Pedro Sánchez. Bueno, Alberto Núñez Feijó llegó ya con una oleada de efecto positivo que venía dada por la situación en la que estaba su partido y los anteriores dirigentes. Si hubiera que destacar una fortaleza de Feijó llega con un perfil de moderado. Se habría asentado esa fortaleza si inmediatamente hubiera hecho acuerdos de Estado, sobre todo la renovación del Poder Judicial y de los órganos constitucionales. Yo creo que hay una desproporción tan grande entre la burbuja centralista, la burbuja madrileña, la que provoca la mayor parte de las conversaciones públicas, de los debates públicos en los grandes medios y demás. Y lo que es la España real, creo que a veces en todo el resto del Estado, a veces se escucha y se mira la conversación pública que surge de Madrid con una sensación un poco de, pero ¿de qué habla esta gente? ¿Pero por qué están tan nerviosos? ¿Por qué gritan? En Infolibre, aparte de la investigación y del análisis crítico, queremos que en este clima que estamos respirando desde hace tiempo, de polarización, de ruido, de crispación, de bulos, de desinformación, creo que tenemos que dar un paso más para recuperar a esa gente, que es mucha, que incluso se está alejando de la información por hartazgo, por saturación, nunca ha circulado en la historia de la humanidad tantos datos, tanta información, nunca, jamás ha habido esa capacidad de recibir datos. Pero claro, el problema es cómo se diferencia lo que es cierto de lo que no lo es. ¡Gracias!